¿Crear o difundir buros es delito? Todos hemos sido testigos de cómo aplicaciones como WhatsApp o Facebook han restringido el reenvío de este tipo de mensajes y también de cómo el gobierno ha interpuesto determinadas querellas frente a algunos partidos políticos por el uso y difusión de esta información. ¿Pero qué alcance real tienen estas querellas? Lo primero que tenemos que decir aquí es que el Estado de Armas no ha previsto ninguna limitación a libertad de expresión, pero también es cierto que el Código Penal castigaba la publicidad de noticias falsas contra la seguridad del Estado. Parecería, por tanto, que no hay ninguna duda si no fuera porque el Código Penal que lo preveía ya está derogado y en la actualidad no se prevé ninguna regulación similar. Bien, la OMS cataloga de infodemia la propagación de las llamadas fake news o noticias falsas, buros, etc. Es decir, todo aquello que trate de confundir a la opinión pública hasta el punto de que aquí en España el Ministerio Fiscal ha iniciado intervenciones penales por la difusión de esos buros. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento penal real que tenemos que darle a esta cuestión? Para ver el encaje penal primero tenemos que encuadrar jurídicamente el asunto y aquí otra vez se da la confrontación de dos derechos fundamentales la libertad de expresión frente al derecho al honor o el derecho a la dignidad. Y aquí tenemos que ser hábiles para trazar una fina línea que separa lo que es delito de lo que no lo es y tener clara una premisa. Primero, el bulo no es un delito, está perfectamente amparado por la libertad de expresión. Lo que puede ser delito son las consecuencias penales de ese bulo. Así como la mentira no supone un delito, pero puede ser el instrumento para cometer un delito. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una persona que porta un cuchillo no comete un delito. Ahora bien, si se lo clava a otra persona probablemente esté incurriendo en una infracción de carácter jurídico penal. Por eso sorprende a este letrado que la Fiscalía General del Estado se haya despachado con un catálogo de supuestos delitos que pueden ser cometidos en el caso de propagar o difundir bulos como delitos de odio, injurias o calumnias, desórdenes públicos, delitos contra la salud pública o delitos contra los consumidores y contra el mercado. Particularmente considero mucho más prudente apelar al principio de intervención mínima y última ratio del derecho penal que es cierto que es un criterio de política legislativa pero que es aplicado diariamente por juzgados y tribunales y que supone básicamente dejar al derecho penal solamente aquellas situaciones graves, de extrema gravedad que no tengan solución por otros mecanismos arbitrados en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, el Tribunal Supremo cuando se pone en juego la libertad de expresión nos enseña que debemos de ser muy cuidadosos y estar a cada caso concreto. En el caso de los bulos, donde se propaga el bulo, a qué personas afecta, etc. Y en el caso de dudas siempre apelar al principio del favor libertatis. En Europa nos dan una lección cuando nos dice, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Estado debe tener una mayor tolerancia a este tipo de noticias y que no necesita la protección bajo el paraguas de determinados delitos como los delitos de odio, injurias o calumnias, etc. En definitiva, que el Estado ha de tener la piel mucho más dura. En conclusión, entiendo que las querellas interpuestas por el Gobierno tienen escaso recorrido por cuanto no se pueden recortar derechos fundamentales y libertades públicas y solamente de manera excepcional y analizando cada caso concreto podíamos estar en presencia de un bulo objeto de delito porque en otro caso se corre serio peligro a la hora de poder cercenar el derecho a la libertad de expresión que tanto nos ha costado construir. Nada más y espero que este vídeo os haya sido de utilidad.